¿Qué preguntas que si te amo? Si te extraño si te llamo, si en las noches yo te nombro Si eres parte de mis sueños y por los dos yo te cuento Que por las noches no duermo, que paso mirando al cielo Porque me has robado el sueño, sabes que me traes atado Con cintillos de ternura, no ves pequeña criatura Estoy de ti enamorado, estoy atado a tu espalda Prendido de tu cariño, soy poco menos que un niño Soy simplemente el que te ama Soy simplemente el que te ama, mi amor Me preguntas que si te amo Si te extraño si te llamo, si en las noches yo te nombro Si eres parte de mis sueños y por los dos yo te cuento Que por las noches no duermo, que paso mirando al cielo Porque me has robado el sueño, sabes que me traes atado Con cintillos de ternura, no ves pequeña criatura Que estoy de ti enamorado, que estoy atado a tu espalda Prendido de tu cariño, soy poco menos que un niño Soy simplemente el que te ama Y como te ama, mi amor He querido despejar mi sueño y poner mi empeño en otra mujer Y he quedado tonto en el intento, en mi pensamiento sigues como ayer He buscado nuevas emociones y equivocaciones en lo que al vive Y he tenido más de una revuelta y pagué la cuenta por más de una vez He querido despejar mi sueño y poner mi empeño en otra mujer Y he quedado tonto en el intento, en mi pensamiento sigues como ayer He buscado nuevas emociones y equivocaciones en lo que al vive Y he tenido más de una revuelta y pagué la cuenta por más de una vez Y ahora que vuelvo sobre mis pasos, cargando fracasos me queda el valor De pedirte humilde me perdones, nada me compone, me falta tu amor Sigue en mi pensamiento mujer ¡Adiós! Te estás quedando sola mujer, quien lo hubiera creído Ahora a ti te toca perder, porque tú lo has querido Te gustaba llamar la atención, porque eras la más bella Pero se terminó la función, y ya no eres la estrella Se terminó la función, porque ya no eres la estrella Ya sabes lo que dura el placer, el tiempo de un engaño Tu vida fue un engaño mujer, lo ha llevado por años Yo sé que has preguntado por mí, si de cómo me ha ido Te habrán dicho que aposté por mí, y también he perdido Que solo fue un pasatiempo, una aventura Es toda tu explicación, lo estoy leyendo En esta carta de adiós, que lo merezco Por cometer el error de esta locura Yo vine o luego a cubrir de alguna ausencia Y termino la función de la comedia Tu concepto del amor es sorprendente Que tienes por corazón una heladera Ahora sé donde estés, en otros brazos No creo que te acuerdes de mí, de mi fracaso No te he leído nada igual, todo es muy triste Tu sentimiento mujer es un mal chiste Por lo pronto la canción del desengaño Yo lo canto porque ya aprendí los versos Pobre el otro candidato del engaño El que ya cayó en la trampa de tus besos Por lo pronto la canción del desengaño Yo lo canto porque ya aprendí los versos Pobre el otro candidato del engaño Pobre el otro candidato del engaño El que ya cayó en la trampa de tus besos Me alejaré de ti No tengas dudas, llegamos hasta aquí Creo que muy lejos me llevo de ti El beso de Judas y me vengo a enterar Que es cuento viejo Yo el último en saber, tu doble juego Y aún me cuesta creer, de ti este enredo Tú juegas al amor, pero con fuego Y lo llevas a ser, simple remedio Ya nada me ocurre a ti Ya nada me ocurre a ti Pase el siguiente Y quedarte con él Que te diviertas Tal vez te dure más El nuevo cliente Que te dure el placer Tuya es la fiesta Tuya es la fiesta Y lo llevas a perder Tú te lo juegas Con el triste papel De una cualquiera De una cualquiera Solo tendrás placer En cada entrega Ya nada me ocurre a ti Pase el siguiente Pase el siguiente Y quedarte con él Que te diviertas Tal vez te dure más El nuevo cliente Que te dure el placer Tuya es la fiesta Que te doy El nuevo cliente No es solo Lo haré No lo hago No lo hago Lo haré mucho Eso lo baila Vuelves a mí Has perdido la partida Con que estás arrepentida Vuelves a mí Vuelves a mí Vuelves buscando el amor Después de vivir lo peor Vuelves a mí Pero que te has creído Que estás haciendo un favor Que soy mercado de amor Y por ofertas has venido Pero por qué no te miras En un espejo mujer Si miras bien podrás ver Son menos que una mentira Son menos que una mentira Vuelves a mí Vuelves a mí Has perdido la partida Con que estás arrepentida Vuelves a mí Vuelves a mí Vuelves buscando el amor Después de vivir lo peor Vuelves a mí Pero que te has creído Que estás haciendo un favor Que soy mercado de amor Y por ofertas Y por ofertas has venido Pero por qué no te miras En un espejo mujer Si miras bien podrás ver Son menos que una mentira A mis colegas compatriotas Ayúdenme a ganar Junto con mis saludos Pa' mi agradecimiento Por prestarme un momento Muy amable atención Les brindo mis canciones Con todo el sentimiento Como final de un cuento Florece mi ilusión Esto es un largo sueño Por años demorado Y que por fin se ha dado Más por perseverar Y que vino a curar Una ya vieja herida Ya estoy en la partida Ayúdenme a ganar Dice que los extranjeros Es pasta de consumo Y que me baje los humos Y deje de presumir No puede competir Un conjunto paraguayo Y que me parta un rayo Alguien tiene que asumir Les ruego me disculpen Por decir lo que siento Ya no habrá otro momento Si esto lo toman mal Aquí lo nacional Pasa por la censura Contra la lineadura Ayúdenme a ganar Ayúdenme a ganar Ayúdenme a ganar Cerro Corteño Cerro Corteño es la dignificación El deporte de emoción Transmiten propios y extraños Cerro Corteño es un fenómeno social Y aquí nunca habrá otro igual Y de aquí pasen cien años Cerro Corteño tiene el mote de ciclón Esto lo gana pulmón Para pasar a la historia Cerro Corteño es el alma del país Y es también pueblo feliz Cuando canta una victoria Ayayay ¡Siclón sudamericano! Cerro Corteño es la dignificación El deporte de emoción Transmiten propios y extraños Cerro Corteño es un fenómeno social Y aquí nunca habrá otro igual Y de aquí pasen cien años Cerro Corteño es un domingo de emoción De un país que canta un gol El deporte es soberano Cerro Corteño es el orgullo futbolero Corazón del barrio obrero Ciclón sudamericano Cerro Corteño es un ciclón sudamericano Cerro Corteño es un ciclón sudamericano Un año más que estoy sumido en el olvido Un año más que estoy sumido en el olvido Y del por qué te has ido no lo supe jamás Un año más sin ti Un año más sin ti Ya nada me compone Lo tuyo se antepone Y ya no tengo paz Un año más que va Por días voy contando Y un milagro esperando Suspirando por ti Un año que así estoy sumido en la amargura Bordeando la locura Y tú, y tú lejos de mí Y te estoy esperando A pesar de tu olvido Yo sé que no hay sentido Pero te sigo amando Quizás ya ni te acuerdas Quizás ya ni me nombras Pero seré tu sombra Te seguiré esperando Un año más que va Por días voy contando Y un milagro esperando Suspirando por ti Un año que así estoy sumido en la amargura Bordeando la locura Y tú, y tú lejos de mí Un año más que va Por días voy contando Y un milagro esperando Suspirando por ti Un año que así estoy Sumido en la amargura Bordeando la amargura Y tú, y tú lejos de mí Un año que así estoy sumido en la amargura Y tú, y tú lejos de mí Y tú, y tú lejos de mí En la amargura Y tú, y tú lejos de mí Esperaba tu regreso, sabía que volverías, sabía que aceptarías Tarde o temprano tu error, has visto que no es mejor El galán que te has ganado, y piensas que lo pasado Te perdono por amor, ahora pides perdón, quieres que olvide el ayer Pero es muy tarde mujer, ya mucho tiempo ha pasado Sabes que me has condenado, y hasta me ha dolido el alma Y ahora que encontré calma, mira que tarde has llegado Ha llegado tarde mujer Esperaba tu regreso, sabía que volverías, sabía que aceptarías Tarde o temprano tu error, has visto que no es mejor El galán que te has ganado, y piensas que lo pasado Te perdono por amor, ahora pides perdón, quieres que olvide el ayer Pero es muy tarde mujer, ya mucho tiempo ha pasado Sabes que me has condenado, y hasta me ha dolido el alma Y ahora que encontré calma, mira que tarde has llegado Te vas con el, te conviene más el, porque tendrás con el, lo que nunca conmigo Te vas con el, pues lo eliges a el, porque tu sueño es el, yo sería tu castigo Y me cambias por el, me lo dices fríamente, que tu futuro es el, que lo amas locamente Si has ganado con el, estás en buen camino Si has elegido bien, ya lo dirá el destino Te vas con el, te vas con el, porque el pobre no es el, y además tiene el, un más digno apellido Vendrás con el, todo el lujo con el, y el dinero con el, lo que nunca has vivido Y me cambias por el, me lo dices fríamente, que tu futuro es el, que lo amas locamente Si has ganado con el, estás en buen camino Si has elegido bien, ya lo dirá el destino Y me cambias por el, me lo dices fríamente, que tu futuro es el, que lo amas locamente Si has ganado con el, estás en buen camino Si has elegido bien, ya lo dirá el destino Me dices que te vas, porque ya no me quieres Supongo lo que digas, ya estará por demás Tan solo una pregunta, te pido, me contestes ¿Cuál fue mi gran pecado? Por eso es que te vas No pienso detenerte, ya no vale la pena Tú te vas por las buenas, por propia voluntad Te siento tan lejana, te veo tan ajena Pero quiero pedirte Que lleves mi amistad Que lleves mi amistad Mis mejores deseos, por ti, por tu destino Y quiero donde vayas, te sientas muy feliz Por mí no te preocupes, ya encontraré el camino Para llevar conmigo, esta historia infeliz No pienso detenerte, ya no vale la pena Tú te vas por las buenas, por propia voluntad Te siento tan lejana, te veo tan ajena Pero quiero pedirte Que lleves mi amistad Que lleves mi amistad Que lleves mi amistad